Sí, señoras y señores, el mundo de 30 días, el campeón distrital del desfile cívico-escolar por fiestas patrias, mi campeón en la red número 3 de Viceruz. La institución educativa privada, tío, alegría de Viceruz, nacidos para triunfar. ¡Guau! Ahí está, cruciendo como no hay orgullo, el uniforme de calma, el gozo blanco, el estilo, alegría de Viceruz, campeón del último desfile cívico-escolar de fiestas patrias, nacidos para triunfar.